Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos de nuevo a este braserillo que encendemos por primera vez en este recién también estrenado 2022. Año 2022 que acaba de empezar, realidad que no acaba de terminar porque a estas alturas estamos igual, con la misma incertidumbre, con las mismas preguntas, con los mismos contagios que al comienzo y con la misma y nefasta gestión del gobierno central ante esta pandemia tan larga, tan preocupante y que tanto daño nos está haciendo. A parte de las vidas que se ha llevado, que es lo más triste y está por encima de todo. Y está por encima de todo lo que digamos. Cierto es, y lo estamos comprobando, que la vacuna está haciendo retroceder aquella gravísima mortalidad, pero seguro que se acuerdan de aquellos optimistas mensajes de nuestros dirigentes, que parece que lo saben todo, de nuestro presidente Sánchez, afirmando que no nos preocupáramos, que cuando llegue la vacuna o cuando llegara la vacuna todo sería un mal sueño. Pues sí, llegó la vacuna a nuestros brazos y nos la han pinchado una, dos, tres y hasta cuatro dosis y lo que vendrá. También seguro que recuerdan cuando nos dijeron aquello de uno o ningún contagio, que aparecería solo una ola y llevamos seis, o las que vendrán. Pues después de todo aquello que nos dijeron, hoy el virus está muy presente en la vida de muchas personas, de muchísimas familias y hay contagios masivos, como masivas también bajas laborales, una nula gestión, de cribado, de control en los colegios, por ejemplo. Se afirma que aunque los más pequeños no lo sufran gravemente, también contagian y nada se está haciendo por saber los datos reales. Hay gente que está contagiada y que sigue entrando en los bares, que va a trabajar, quizá porque no tenga más remedio, porque no quiere hacerse una prueba o porque nos han dejado al libre albedrío lo de hacernos nosotros mismos los test. Los test estuvieron por las nubes en países de Europa, como Alemania, Austria o Dinamarca, entre otros, los test son gratuitos. Y me pregunto, ¿España dónde está? ¿En Europa? ¿Somos distintos? En Inglaterra, que está afuera, hasta 7 test gratuitos que incluso envían a domicilio. Pero aquí no. En España nos los han cobrado las farmacias, que hacen su negocio obviamente, a 8, 9, 10 e incluso 15 euros en Navidad, porque decían que estaban agotados. Algunos farmacéuticos te hacían un favor, decían cobrártelos a 4 euros, mientras que el jueves pasado y después de conocer que el gobierno se gastaría o se ha gastado 15 millones de euros en test a un precio mayor, pues un día después los marcó en todo el territorio a 3 euros, a 2,94 centímetros. Los marcó, ojo, después de habernos gastado millones de nuestros bolsillos en test y PCR para tener precauciones, cuando ya te has vaciado el bolsillo. Te vienen además con la solución. Por eso, y muchas cosas más, estamos de nuevo, o seguimos estando, ante una nefasta y en algunos casos hasta negligente gestión de la pandemia por parte del gobierno central. Las vacunas están haciendo que sea mucho más leve la pandemia, estamos de acuerdo, pero porque las comunidades autónomas han trabajado eso de forma autónoma. Si ese plan lo hubiera llevado a cabo el gobierno central, algo que critican en voz baja hasta los de su propio partido y los que les votan y que les seguirán votando, por cierto, pues entre medias mucha gente se pudiera haber quedado por el camino, quizá. Mucha gente está pendiente de un tenista serbio que se llama Novak Djokovic, es paradójico el nombre y el apellido, y es paradójico este tema, que yo creo que se llama cortina de humo. O sea, una cortina de humo como una plaza de toros, para no hablar de esto, que es lo que interesa. Interesa más que este tipo que solo en publicidad por llevar el polo de Lacoste y otras marcas se lleva 26 millones de euros al año, más la suma de lo que le dan por ser el que mejor juega el tenis, pues interesa más que estemos preocupados por él y porque no va a jugar y porque va a perder el pobre chico su número uno, cuando lo que interesa de toda esta historia es que no vacunarse implica que no te dejen entrar en Australia, en un país, porque de esa manera puedes contagiar a las demás personas, además de tener todas las papeletas para ingresar, como está pasando con muchos no vacunados, en la UCI de un hospital y pasarlo francamente mal. Hay gente que decide no vacunarse, muchos de ellos sanitarios, sí, sí, sanitarios, y que hoy tienen ese derecho, como el derecho de un país a decidir los que deben o no deben entrar. Y entre medias, pues el caso de un ministro que dice ahora que lo que dijo es algo creado por los que dicen que él dijo que un medio de comunicación, además extranjero, había publicado que la carne que se produce en este país y en ganaderías intensivas son de mala calidad o es de mala calidad. Según el gobierno lo dijo a título personal, olvidando que cuando uno jura o promete el cargo de ministro también se supone que jura o promete respetar por encima de todo y salvaguardar al país que representa y que le paga. Pero le ha dado lo mismo, lo ha vuelto a hacer. El mismo que dijo que habría que reducir el consumo de carne, el mismo que dijo que la hostelería era precaria y estacional, claro, en verano y en fiestas como los San Fermines y la Feria de Sevilla, que hay más hostelería que ese estacional, obviamente. El mismo que dijo que cuando estábamos encerrados se habían descendido las apuestas deportivas porque no había competiciones deportivas. El mismo ministro de Consumo que tiene la extraña manía de criticar todo lo que se consume en España en demasía, como el turismo, al que atacó y que es el 14% del PIB español, a la ganadería, a los juguetes, al azúcar y a un sinfín de cosas más. Es decir, tenemos un ministro solo conocido por lo que nos dice sobre qué debemos comer y cuánto. Una cosa así como lo que pasa en países donde gobierna un partido como el suyo, donde les dicen qué deben comer y cuánto deben comer. Es decir, racionalizando la comida. Es lo mismo que pretende el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en España. Como decía, en mi pueblo, los más mayores del lugar, todo empieza de a poco, de a poquito. Pero en lo referente a lo importante, a la pandemia que no cesa, la falta de previsión otra vez ha vuelto a ser la norma. En lo gordo de la pandemia, con un solo alumno contagiado, con un solo caso, un colegio de 200 alumnos, se cerraba. Ahora nos dicen que dan una tregua y hasta que no haya cinco alumnos no se confina una clase. Esta es la inaceptable y pésima gestión de un gobierno central que otorga, porque está viendo que lo hacen mejor, dejar en manos de las comunidades autónomas las decisiones importantes de la pandemia. Y estamos viendo qué es lo procedente, porque nadie sabe mejor que un presidente y unos consejeros de una región, como por ejemplo Castilla-La Mancha, cómo hay que gestionar la pandemia, porque tienen los datos antes, porque se trabaja más decididamente sobre el terreno, con los alcaldes, porque les va la vida y permitan también los votos. ¿Creen que esas campañas de vacunación hubieran sido tan organizadas si las hubiera tenido que llevar a cabo el gobierno central? Pero hay daños colaterales. Si tú en la cabeza has gestionado mal, el cuerpo se resiente. Y si a nivel gubernamental, a nivel de Estado, has hecho malas previsiones, pues has improvisado, pues los brazos, las piernas y los demás órganos del cuerpo se resienten. De ahí que toda la atención primaria de este país, toda, los centros de salud, los ambulatorios, estén saturados con médicos que están pasando a dejar su vocación, cansados, alterados, cabreados y mal pagados. Profesionales a los que se les aplaudía, médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios en general, que no pueden más. Médicos que están haciendo labores de administrativos, hoy el 90% de su tiempo de trabajo lo está dedicando a dar bajas laborales, no pueden diagnosticar ni dedicar tiempo a una persona que necesita que le digan algo de su diabetes o de su hipertensión. No existe en España, pregunto, una seguridad social única para todos, no pueden poner a trabajar como han hecho sacando a médicos, a sanitarios jubilados, incluso al ejército, no pueden sacar en la lista de paro o de la lista de paro a gente o a funcionarios y jubilados para administrar bajas laborales desde esa seguridad social única y dejar a los médicos que se empleen a fondo en otras patologías que no son COVID, es que la gente además se enferma y está enferma de otras cosas. ¿A qué estamos jugando o improvisando? He llegado a pensar que si fuéramos una barca estaríamos encallados. Esta es la gestión inadmisible que nos está llevando a esta incertidumbre, a ser incrédulos, a no tener todavía claro si nos debemos volver a vacunar de nuevo después de lo que ya están diciendo algunos inmunólogos, a ser pesimistas en cuanto a unos fondos europeos de esos de los que hablan tanto que iban a ser la leche, el maná, la salvación, pero que no tenemos ni puñetera idea de cómo van a llegar para solucionarnos la papeleta. Repito, ¿estamos en Europa? ¿Inscritos en las listas de países? Ahí estamos en un cuadro embarcado, sí, pero reitero, ¿estamos, somos europeos? O tan nefasta está siendo también esa gestión que ningún presidente de las 17 comunidades de este país se fía de cómo van a llegar a cada uno de nosotros directamente esos fondos europeos. Se va a tener que hacer hasta una ley para algo muy necesario. Esa es otra inyección, esa otra dosis de optimismo a las empresas que dan trabajo, que nos dan de comer. Pues a comienzos de 2022 nada nuevo en el horizonte, señores, porque a esto nos está llevando la pandemia y quién la gestiona. Un gobierno central desnortado, a gorrazos con sus socios, más pendientes de las encuestas a dos años de las elecciones, encuestas cocinadas para incidir y crear tendencias y más pendientes de que una ministra ahora pija progre les haga sombra porque no digo todos pero tenemos dirigentes en puestos de mucha responsabilidad que no resuelven y que nos inundan de decisiones contradictorias mientras continúan las restricciones, los agotadores protocolos que imponen a la gente pues que que haga su vida con normalidad mientras todos estos del gremio de la política están a la gresca y los demás que somos ustedes y yo preocupándonos de nuestra salud como la grandísima e inmensa mayoría de habitantes de este país que bastante tiene con pensar qué futuro le va a dejar a sus hijos qué va a ser de su propio futuro cómo va a pagar la escandalosa factura de la luz o la gasolina más que saber cuánto va a dejar de ganar el tenista número uno del ranking de mentirosos y que además gana 60 millones al año y de todo eso y más vamos a hablar debatiremos y opinaremos con la primera mesa de analistas de este braserío de este 2022 configurada hoy por el periodista y director de abc en toledo y en castilla la mancha antonio gonzález jerez buenas noches hola buenas noches qué tal jesús pues luego te dejo que yo tenía ganas guillermo muñoz flores profesor buenas noches bienvenido buenas noches también tú tienes ganas de explayarte seguro bueno si me das ocasión es que han sido muchos braseríos sin estar aquí presentes y por eso tengo ganas de teníamos ganas de decir todo esto para que no se quede en el tintero bienvenido al igual que carlos bermejo muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenido feliz año y feliz año a todos también a los tres y a los cuatro y buenas noches también bienvenido a alguien que se estrena y no será el primero de los braserillos tenemos una buena lista de nuevos fichajes en este nuevo año javier gil es licenciado en derecho talaverano analista en varios medios de comunicación bienvenido buenas noches buenas noches jesús y muchas gracias por haberme llamado para estar con vosotros espero que te lo pases bien con nosotros seguro que sí bueno pues me gustaría conocer vuestra opinión también sobre la gestión de esta sexta ola antonio de la pandemia empiezo por ti en la que estamos inmersos hay un dato que descoloca todo que es la gran cantidad de contagios sí efectivamente bueno bueno no has dejado títere con cabeza como se suele decir y me parece muy bien porque por lo menos como desahogo que eso que no que no nos falte bueno estamos asistiendo a un curso intensivo y sobre todo muy largo de esto de la pandemia vamos dando bandazos muchas veces bueno y estamos donde estamos y es siempre hacemos la pregunta en millón donde estamos y cuando se termina esto pues yo no si escucho cada día a expertos y no lo saben pues yo imagínate únicamente lo que puede hacer contar lo que dice cada cual es evidente que hay varias circunstancias y una de ellas yo creo que es importante también que es en lo que nos tenemos que fijar a la hora de valorar la situación de manera tradicional hemos puesto el foco en los contagios yo creo que es la hora y el momento de que pongamos el foco en la presión hospitalaria me parece que es un es un termómetro mucho más fiable y por lo menos para que estemos más preocupados o menos preocupados yo creo que es lo fundamental porque es que no solamente la cantidad de miles de casos positivos que tenemos es que sabemos todos que eso es una parte en realidad hay muchísimos más y si teniendo miles y miles de casos tenemos una presión o una situación hospitalaria más favorable que hace meses hace un año por ejemplo pues hombre yo creo que eso a mí me gusta siempre poner el acento en la medida posible en aquello que sea un mensaje también positivo sin engañarnos lógicamente entonces yo creo que en ese sentido sí que estamos viendo que esta variante por lo menos nos está haciendo pasar la situación de manera más llevadera pero por una cuestión y lo has apuntado muy bien anteriormente porque estamos vacunados porque la vacuna es la solución luego pondrá a venir también otros medicamentos que están estudiando pero la vacuna está bien claro que la solución con este nivel de miles y miles de infectados si no estuviéramos vacunados esto sería el puro desastre ¿no? Guillermo tú estás de acuerdo con que es una he dicho preocupante gestión la que se ha hecho desde el gobierno central hombre el gobierno que nos dijo que iba a ser uno o ningún contagio que solo iba a haber recuerdo una ola llevamos seis que cuando llegara la vacuna todo se iba a acabar bueno si tenemos en cuenta las declaraciones del presidente señor Sánchez esto es como una gripe o sea que tampoco deberíamos alarmarnos mucho pero claro hay que tener en cuenta que el señor Sánchez nos tiene acostumbrados a decir una mentira por la mañana y siete por la tarde entonces es una más de sus mentiras y tratando de lanzar un mensaje que no es verdad por otra parte si tenemos en cuenta el capote que les ha echado el nuevo canciller alemán esta misma mañana o ayer no me acuerdo que han tenido una entrevista con el señor Sánchez y yo oía las noticias y parece ser que el señor Sol yo no sé cómo se pronuncia porque es nuevo en la plaza pues este señor ha venido a decir que esta mañana que España es el país que mejor ha gestionado la pandemia de toda Europa yo me quedaba alucinado cuando escuchaba a este hombre porque digo bueno pues este o ha venido a decirnos otra mentira o no sea o ha venido a echarle un capote al gobierno claro pero a lo mejor no le falta razón por comunidades por comunidades ¿cómo se ha gestionado en las comunidades? él ha dicho que España en general este señor sabe que tenemos 17 comunidades no hay peor cosa que no decir una verdad una verdad media eso es pues claro yo tengo que decir que cualquier español que medianamente razone no puede darle un sobresaliente a la gestión que ha hecho este gobierno porque desde el inicio de la pandemia si empezamos cuando la famosa manifestación que debió impedirla el gobierno y la permitió aún a sabiendas a sabiendas de que ya estaba el coronavirus estaba ya en España y no lo digo yo se lo ha dicho su propia vicepresidenta del gobierno que ha sido la que ha desvelado diciendo que el gobierno ya lo sabía entonces si ya empezamos mal en aquellos momentos y luego hemos seguido pues con la delegación que ha hecho de sus funciones el presidente de gobierno el ministro de sanidad y etcétera etcétera delegando todo a las comunidades autónomas pues gracias a las comunidades autónomas a lo mejor esto ha sido menos duro de lo que hubiese sido el ministro de sanidad que ya no lo es que ahora es ministra la ministra de Arias Carlos Bermejo tu opinión bueno para hacer un análisis de la gestión de esta sexta hora me gustaría tener una visión global de la pandemia del COVID-19 es decir antes avanzaba Antonio en qué momento estamos de la pandemia y sobre todo qué sabemos y qué hemos hecho y la respuesta es triste es desoladora pero es unívoca nada por lo tanto si no hemos hecho nada no puede haber ni una mala ni una buena gestión excepto eso sí quitarle importancia griparizarla banalizarla decir como en julio del año 2020 señores esto ya se ha superado hay que salir a la calle hay que recuperar la economía hemos vencido al virus pero claro eso tiene un motivo y es el desconcierto o la falta de información a la hora de actualizar los datos por ejemplo llevamos desde antes de navidades sin que sanidad haya actualizado los datos de contagios solo sabemos que tenemos cifras récord que nunca se han dado tantos casos en España hablan de que hay más de 100.000 contagios pero no sabemos esos datos cómo están actualizados cuántos han requerido de ingreso en cama convencional en UCI hace mucho que no se actualizan estos datos y por contextualizarlo para terminar ya a la hora de abordar la gestión deberíamos de tomar como referente otros países que nos han que han estado antes en la misma situación que nosotros por ejemplo ¿por qué digo esto? esta variante la Omicron tuvo su primera incidencia su primera aparición en Sudáfrica y ahí los estudios decían que era una enfermedad que de manera muy brutal subía y en la misma rapidez bajaba por lo tanto algunos se aventuraron a vaticinar que en España también sería así que sería una especie de enfermedad muy rápida una gripe que provocaría unos picos muy agudos y enseguida descendería pero si lo contextualizamos a otros países en los que ha habido antes que nosotros Omicron como Dinamarca o Reino Unido este comportamiento no ha sido así allí y termino ya parecía que bajaba pero rápidamente volvió a tener un repunte a una velocidad también grandísima aunque es cierto que con una virulencia mucho menor y por terminar ya si cerramos un poquito más el foco Londres la primera gran ciudad la primera gran capital europea en la que el virus de la Omicron o del Omicron se adelantó pues ante una gestión muy ineficiente de esta pandemia vieron como efectivamente los casos parecía que bajaban pero en las últimas semanas como están repuntando por lo tanto gestión en España aislada ineficaz y sobre todo con mucha falta de información bueno Londres ya no es capital europea está en el Brexit Carlos pero nos vamos a tardar en acostumbrar a eso hablabas de los contagios le pregunto a Javier sobre la gestión ahora vamos a hablar de los test de antígenos también antes lo decía hay gente que se contagia que no tiene síntomas que no se hace una prueba por mil razones entre ellas porque a lo mejor pues no se puede permitir el lujo de pagar un test o una PCR o porque está yendo a trabajar o por tomar esa decisión pero claro monta en un autobús entra en un bar y esto impide saber con exactitud los datos reales que se siguen disparando y ese es un punto de gestión vital que se está haciendo en países donde por ejemplo Alemania Austria luego los doy los datos ahí son los test cuando hablemos de los test de antígenos que es muy interesante eso pero en otros países hay una docena de países europeos donde se está llevando a rajatabla los test en los centros de salud y aquí no efectivamente no sabemos cuánta gente es contagiada en España el gobierno alemán ha hecho unos cálculos últimamente en los que dicen que dos tercios de las personas que están infectadas por COVID no lo saben o no lo han sabido ¿por qué? puede ser porque la variante Omicron que es la que tenemos ahora es una variante que en muchos casos y sobre todo en las personas con una edad menor pues no se manifiesta por esto es posible que estemos al lado de personas que hayan tenido o que tengan esta enfermedad incluso personas que sean contagiosas y que puedan contagiar a otras efectivamente esto es así ¿qué se puede hacer? pues la única posibilidad que tenemos para saber quién está contagiado y quién no es hacerse este tipo de test o estas pruebas para hacerse este tipo de test pues bueno lo que hemos visto ya es que el problema que hemos tenido estas navidades en las farmacias cuando ya se ha permitido por fin que las personas pudiéramos comprar esos test personalmente y no que tuviéramos que ir a hacérnoslo a una empresa privada donde incluso bueno en empresas privadas donde te cobraban 90 euros y 80 euros por hacerte un test que cuesta menos de un euro y un antígeno efectivamente 6, 8, 9, 10 se ha pagado hasta 15 euros cuando y hasta 30 euros cuando habían que se acabaron pero eso Jesús cuando nosotros hemos podido comprarlos cuando no podíamos comprarlos cuando o te lo hacías en la seguridad social que no te lo hacían o ibas a una empresa privada a una clínica privada a hacerlos en esas clínicas privadas te costaban 80 y 90 y 120 euros estamos en Europa entonces Javier vamos a ver geográficamente estamos en Europa lo he dicho en la editorial geográficamente estamos en Europa pero porque Alemania Austria y Dinamarca están facilitando las pruebas de detección de COVID de manera generalizada y sin coste es decir test gratuitos que llegaron se lo cuento a ustedes la fiesta de Navidad y la rapidísima expansión de la variante Omicron del coronavirus que hemos vivido pues dispararon hasta niveles ustedes lo han comprobado nunca ha visto la venta de test rápidos de autodiagnóstico en las farmacias que provocó quedarse sin existencias como digo y con precios que oscilaban pues entre esos 6 o hasta los 90 euros incluso que se pagaban pero hay países en Europa que son gratuitos otros tienen la estrategia como digo de las pruebas masivas como vía de control de la pandemia y en España como casi siempre a buscarse la vida pues efectivamente en París que he tenido la oportunidad de estar allí hace pocos días hay por las calles una especie de tenderetes de tiendas asistidos por enfermeros o por auxiliares clínicos que cualquier persona que va por la calle puede entrar y hacerse un test no quiere decir lo mismo o no pienso que el que sean totalmente gratuitos y que tengamos acceso gratuito a todos los test que queramos sea tan poco bueno porque todos sabemos que puede haber abusos pero sí que tengamos la facilidad de gratuitamente hacerlos bien como se hace en Francia bien como se hace en Alemania la entrada al trabajo o en los colegios etcétera creo que esa podría ser una buena solución además ocurre una cosa cuando se ha producido el boom de la demanda de los test que ha sido en Navidad estaba más caro y cuando ha pasado ese boom es más barato es que llegamos tarde llegamos tarde siempre debido a estar barato cuando todo el mundo demandaba las pruebas pero sí que quería hacer también una visión de toda esta cuestión de la pandemia desde el punto de vista político si miramos posiblemente a países de nuestro entorno en Francia en Italia en Portugal allí yo creo que hacer una visión nacional es que aquí cuando ves un informativo sobre todo en televisión que es más visual analizamos comunidad por comunidad y esa comunidad por comunidad significa también digamos un ingrediente político es decir porque en Extremadura está peor en Navarra y ya metemos que si el presidente o la presidenta de tal comunidad que se lo hace bien o mal es que causamos unas interferencias a veces innecesarias ya lo he dicho y eso para mí es a veces mucho más perjudicial que la propia sanidad en el gremio de los políticos de alto standing los que están arriba están todo el día la gresca pero eso sí sus sueldos intocables ese análisis de por comunidad dice Madrid está muy mal ¿por qué? porque la presidenta deja tal el otro presidente con Navarra bueno si estamos siempre vamos a publicidad sé que queréis hablar de esto vamos a volver a hablar de ello vamos a hablar de esos escandalosos precios vamos a hacer especial incidencia en la venta de antígenos y luego lo que ocurrió porque precisamente tu periódico el diario ABC ha publicado una noticia que se ha sabido que el día 12 de enero el gobierno se gastó 15 millones de euros en 18 o 18 una barbaridad de millones de euros en antígenos pero a un precio mayor por demás 12 de enero de 2022 13 de enero jueves mediodía iba yo en el coche escuchando la radio la única FM y de repente acaba de marcar la ministra Darias el precio máximo por el cual se puede vender unos un antígeno 2,94 3 euros en la farmacia con el consiguiente también problema para los farmacéuticos que están comprando a proveedores más caros y ahora como nos explicamos que el gobierno un día antes compró tanta cantidad un precio mayor para luego bajar el precio enseguida aquí en el Braserillo Repasando la actualidad en este primer Braserillo Braserillo de 2022 con Antonio González Jerez con Javier Gil con Carlos Bermejo y con Guillermo Muñoz Flores hemos hablado de los antígenos vamos a pasar a otro tema pero Carlos decía antes el diario ABC que dirige en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo Antonio González Jerez ha publicado una reciente noticia que el pasado jueves 13 de enero no durante la Navidad sino durante ya el inicio del nuevo año pues ese mercadeo que había de antígenos y test en él entró el gobierno español casi con 18 decía la cifra Guillermo millones de euros de gasto para un día después marcar el precio casi en los 3 euros el día 13 el día un día después de empezar el año un mes y medio después de la explosión de contagios se ha fijado ese precio otra supervisión que llegó demasiado tarde yo creo ¿no Carlos? Pues sí Jesús mira la disponibilidad generalizada de estos test rápidos es muy positiva a la hora de frenar la pandemia y todavía más el hecho de que sean gratuitos puesto que elimina ese sesgo del poder adquisitivo de los pacientes hasta ahora parecía que el que tuviese esos 90 euros que decía Javier anteriormente que te costaba hacerte un test de antígenos en una clínica privada podía sentarse a la mesa para cenar con sus familiares mientras que los que no teníamos ese poder adquisitivo teníamos todavía que movernos en la incertidumbre de si teníamos la enfermedad aún siendo asintomáticos y por lo tanto podríamos con nuestra carga viral contagiar al resto de nuestras familias con todo ello hay que ser también muy pedagógico y hay que tener también mucha precaución a la hora de la utilización generalizada de estos test puesto que no tenemos la formación necesaria para poderlos realizar y también porque no son 100% fiables como podría ser en el porcentaje de fiabilidad de una prueba PCR con todo ello y por terminar se da otra circunstancia si en España queremos imponer medidas contra los no vacunados como pueden ser que la persona que no presente un test de antígenos o que no presente un test de vacunación no pueda asistir a su centro de trabajo ir a un restaurante o subirse al autobús sin presentar ese test de antígenos no se lo puedes cobrar tienes que facilitar la gratuidad de ese test para obligarle a que lo esté utilizando y permitirle que entre en determinados sitios y mientras muchas bajas laborales Javier tú que además trabajas para mutuas muy importantes de este país económicamente el latigazo es grande ahora mismo a 18 de enero para la seguridad social española que en definitiva somos todos nosotros todos los que trabajamos y contribuimos con nuestro trabajo es un latigazo yo creo que es un problema muy grande que vamos a tener que resolver en los meses futuros hace poco la semana pasada la asociación de mutuas amad propuso al gobierno una serie de temas para poder mejorar la estabilidad económica lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los médicos de cabecera de atención primaria están haciendo más actividad administrativa que realmente curando a los pacientes entonces habría que buscar esas medidas como por ejemplo dar un alta y una baja y un alta al mismo tiempo siempre y cuando una persona sea asintomática eso podría traer ciertas ayudas se podrían dar más poderes a las mutuas como ya lo llevan pidiendo las empresas desde hace muchísimos años para poder gestionar ayudar a gestionar todo este tema y hay un tema que es también muy importante el COVID es una enfermedad común es una enfermedad común más o menos grave como puede ser más grave un cáncer o menos grave un resfriado pero es una enfermedad común y debería ser tratada a nivel económico y administrativo como cualquier otra enfermedad común al principio de la pandemia el gobierno decidió que no que el COVID iba a ser tratado como un accidente de trabajo lo cual está causando un agujero enorme a la seguridad social y por lo tanto lo que habría que hacer es tratarlo como lo que verdaderamente es porque al fin y al cabo los que ponemos el dinero para la seguridad social y los que la recibimos cuando la necesitamos somos todos los ciudadanos y al final si esto sigue para adelante ojalá termine muy pronto pero la ruptura económica de la seguridad social está aquí y a mí lo que me llama la atención es que efectivamente cuestiones como estas que los expertos las conocen muy bien pero lo que le cuesta al gobierno darse cuenta de eso que a veces son cuestiones de lógica y se lo dicen los profesionales efectivamente de lógica de sentido común del día a día de la experiencia en tu trabajo y el gobierno siempre hasta el último momento hasta que se convence de que eso es lo mejor a mí eso me llama poderosamente la atención sobre la cuestión de los sobrecostes desgraciadamente no es el único caso hay que recordar al principio de la pandemia aunque también digamos que en esa época estamos todos desconociendo lo que es este mundo pero acordaros de los costes de la mascarilla de los respiradores de las EPIs que hemos pagado si pudiéramos recuperar todo lo que hemos pagado además por eso el material de momento la vacunación no nos cuesta es que acaba de decir una cosa que es muy importante es que parece mentira que el gobierno no se dé cuenta de esto claro es que para que una persona se dé cuenta de esto tiene que tener una preparación y es que tenemos la desgracia España en estos momentos bajo mi punto de vista de tener el peor gobierno en el peor momento de la historia claro con ese gobierno se da cuenta y cuando cuando acierta cuando rectifica porque normalmente lo que hace es tomar medidas que luego tiene que rectificar incluso las da por la mañana y rectifica por la tarde pero sin embargo Guillermo no le está pasando factura porque no entiendo que la ciudadanía si las encuestas precisamente las encuestas siguen sin ser sin reflejar ese malestar social aquí parece que nadie les ha votado y que no lo están haciendo tan mal como nosotros pensamos tendremos que llegar a la conclusión de que en el electorado hay mucho masoquista coincidirse en una cosa que es el gobierno central antes he dicho también al comienzo que las comunidades autónomas sí que están haciendo una labor más de calle porque conocen su territorio evidentemente quería hablar simplemente bueno mejor que hablar yo quería escuchar a Paje al presidente de Castilla-La Mancha García Paje hablando sobre la vacunación que ha ido muy bien esa sí que es gratuita la vacunación es gratuita debe ser así para eso está la seguridad social también y sobre el índice de vacunación sobre lo bien que se ha hecho aquí en Castilla-La Mancha pero no solo aquí sino en otras comunidades autónomas ya lo he dicho antes menos mal que dejaron trabajar a las comunidades autónomas y a sus territorios para con sus administrados autonómicos saber cómo lo tenían que hacer y cuánta población tienes porque si no hubiera sido un desastre fíjense lo que dice García Paje sobre esa incidencia también de la vacunación en Castilla-La Mancha en un año en el que además necesitamos que la economía que en la región va por encima de la media ahora mismo hay cosas en las que nos interesa ir por debajo y en otras por encima por ejemplo en Sanidad estamos por encima estamos mejor que la media española en la vacuna de refuerzo en todos los tramos de edad perfecto en otras nos interesa ir por debajo por ejemplo en el paro también hemos conseguido tener mejores niveles de empleo que la media española el presidente el presidente que aprovecha también para hablar de otros índices que son los del empleo bueno también el presidente ha hablado de lo que vamos a comentar ahora yo creo que hay muy pocos sectores de la productividad de este país que que no tengan al ministro de consumo me río Alberto Garzón como líder a su vez de Izquierda Unida en el número uno del ranking de personas no grata porque vamos los de su partido y pocos más creo que que le aplaudirán serán los que le sigan porque al paso que va el chaval pues trabajar se le ve poco y no lo digo yo lo de trabajar se le ve poco no solo lo digo yo porque lo dijo este señor que acaban de ver lo dijo nuestro presidente sobre el ministro de consumo y que no hemos tenido la oportunidad de comentar aquí por eso quiero comentarlo con Jerez con Gil con Muñoz Flores y con Bermejo no hemos tenido oportunidad por las vacaciones García Páez tiró de referanero castellano al contestar a la pregunta sobre qué le parecían las declaraciones del ministro Garzón en contra de la carne española afirmando que cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo o sea le llamó diablo creo que le viene grande y lo de no tiene nada que hacer pues me corrobora Paje que trabaja poco pero es que además el lío en el que ha metido al gobierno donde pasta este señor o donde pastorea pues ha puesto de los nervios al ministro de agricultura pesca y alimentación por ejemplo a otros compañeros del consejo de ministros y a presidentes socialistas de otras comunidades por ejemplo el gobierno de Aragón presidido por el socialista Lambam que es un buen tipo pues ha tenido que lanzar una campaña de promoción de la ganadería y de la carne de su comunidad de la comunidad aragonesa y decirlo que que lo que se ha publicado en el diario británico es cosa de este de este señor y que es el diario británico más seguido y con más influencia y todo esto en plena campaña electoral en Castilla y León comunidad eminentemente ganadera y ha puesto en un aprieto yo creo también muy gordo incluso vamos a ver los resultados a Pedro Sánchez que a ver cómo lidia esta vaca por seguir utilizando un similtaurino Guillermo y ganadero pues Jesús lamento tenerte que decir que te has creído lo que han dicho un ministro y otro pero es que no hay que creer a ninguno de los dos yo no me he creído nada no es que es que es un puro thrillerismo político porque mientras el ministro de el ministro de agricultura o de no sé ni cómo se llama ese ministerio porque como lo cambia el ministro de agricultura pesca y alimentación a los pocos días que no fue inmediatamente de la barbaridad que dijo el otro ministro señor Garzón dijo que hombre si hay que hablar de consumo debería haberme consultado como queriendo decir a mí que no me identifiquen con lo que ha dicho este señor pero es que la portavoz la portavoz del gobierno de España la portavoz del gobierno de España exalcaldesa de aquí que es de paisana nuestra textualmente ha dicho lo siguiente el gobierno en lo sustancial está de acuerdo con las palabras pronunciadas por el señor Garzón es decir si están de acuerdo en lo sustancial es que están de acuerdo en lo fundamental que ha dicho por lo tanto que no venga ahora el señor ministro del gobierno porque están haciendo thrillerismo político bajo mi punto de vista antonio vamos a ver yo creo que se ha debatido ya mucho este asunto pero que son que son básicas van primera cuestión un ministro de un país tiene que defender en todo momento y más si es en extranjero a tu país a tu país a lo tuyo eso es de cajón de perogrullo es algo que no se entiende como se puede hacer eso las excusas después de que si a título personal como te van a llamar a título personal hijo mío eso es impensable entonces eso es algo que está ahí pero bueno luego las consecuencias otra cuestión muy importante también que esto demuestra lo que supone también un gobierno de coalición mal cualigado por decirlo así eso es de las consecuencias que tenemos que tener en cuenta de manera importante posiblemente si hubiera sido un ministro del PSOE a lo mejor hubiera tenido algunas consecuencias en cuanto a la institución incluso hasta puedo prever eso pero claro como forma parte de la cuota es que un gobierno no puede estar así de esta manera un gobierno tiene ese consecuente y si hay miembros del gobierno o representantes políticos de ese mismo partido que mayoritaria en el gobierno que la han criticado abiertamente hombre pues el gobierno es lo mismo es lo mismo no puede ser no puede ser que vayan por libre por libre contra un sector importantísimo que no estamos hablando de una cuestión de pecata minuta un sector muy importante pero claro todo esto va a tener consecuencias y lo has apuntado tú la más inminente va a ser en Castilla y León eminentemente ganaderas de esa región ¿no? Guillermo muy breve vamos breve si me deja si yo en estos momentos dijese a los televidentes acabo de oír la noticia que el señor Sánchez ha suspendido el ministerio de consumo y ha destituido al señor Garzón posiblemente muchos del espectador se quedaría hombre pues menos mal pero que no se lo crean que eso no ha sucedido no ha sucedido es lo que mucha gente esperaba o esperábamos pero todo para mí arranca y voy a hacer un poco de introducción todo para mí arranca de una en mi opinión una ley electoral que a mí nunca me ha convencido entonces esta ley electoral ¿a qué nos lleva? pues nos lleva a que obtener mayorías absolutas que son los gobiernos que a mí me gustan porque son gobiernos estables pues en toda la trayectoria que llevamos de los 40 años de democracia hemos conseguido mayoría absoluta muy poquitas veces entonces ¿a qué nos obliga esta ley? pues nos obliga a que cuando no se saca mayoría absoluta hay que para gobernar y sobre todo cuando uno tiene ansias del sillón de la Moncloa como le pasa al señor Pedro Sánchez pues este señor se coaliga con el primero que llegue y es lo que ha hecho entonces ahí aparece una filosofía política de un determinado determinada y otra del sanchismo porque no es del PSOE porque dentro del propio PSOE hay gente que son gente de buena voluntad y lo han demostrado con gobiernos del PSOE que ha habido en épocas anteriores es que ahora estamos un gobierno con las siglas del PSOE pero es un puro sanchismo es decir este señor está llevando al partido pues a la a una situación que a algunos no les gusta déjame a mí que se entre otra vez pero es un tema luego volveré es un tema interesante pero Carlos hay protestas peticiones de dimisión reprobaciones que no se han hecho por ejemplo las cortes de Castellamancha como pidió el Partido Popular de Castellamancha y desde todos los ámbitos por su política de ir en contra de importantes sectores como en este caso la ganadería de la que tú tú quieres opinar también pero el turismo la hostelería o incluso esta navidad pasada también hemos escuchado contra la industria del juguete por esa manía por esa manía o excusa sexista y machista de la izquierda radical o azucarera que también tienen una manía azucarera contra la nata de los roscones que también yo creo que junto con términos muy de este país como la palabra navidad o semana santa o reyes magos también me da a mí que eliminaría el señor Garzón y su cuadrilla yo entiendo que no se haya querido reprobar a Garzón en las cortes de Castellamancha y no hace falta ir a la universidad señores para detectar que cuanto más tiempo esté Alberto Garzón te lo digo también Guillermo en el gobierno más desgaste tendrá este gobierno y a quien beneficia repito no hace falta ser muy espabilado para saber por qué interesa que no se vaya o le dimitan además a la primera de cambio y si no al tiempo se lo anuncio yo aquí se va a meter en otro jardín Carlos aquí tenemos unas vacas fantásticas tú crees que esas vacas que pastan en prados españoles muy verdes son de mala calidad la carne que producen fíjate Jesús no solamente es que lo crea sino que lo conozco porque mi trayectoria profesional me ha unido y me ha ligado estrechamente al mundo de la ganadería y al mundo rural yo sé el cariño el mimo y el bienestar animal que los ganaderos de nuestro país destinan hacia su ganado que al final es su fuente de economía pero toda esta polémica viene originada cuando a una dirección general le otorgas el rango de ministerio por lo tanto el que antes podía ser un director general ahora tiene que ser un ministro y tiene que tener su cuota de pantalla entonces no creo que esto sea baladí no creo que sea un patinazo sino es una concatenación más de estos hechos populistas que vinieron primero con las declaraciones sobre el turismo al que el ministro Garzón decía que era un sector poco elaborado y profesionalizado poco menos que decir que el que se dedicaba a trabajar detrás de una barra de un bar era el que no servía para otra cosa vino también con el tema del chuletón con el menor consumo de carne y ahora con estas declaraciones en un periódico como The Guardian en el que ha dicho que la carne que España exporta es de mala calidad y procede de animales maltratados contra los juguetes contra esa guerra sexista que tú decías antes de los juguetes yo estoy seguro de que Alberto Garzón no cae bien a nadie no cae bien a Pedro Sánchez no cae bien recordemos a Pablo Iglesias que además tuvo una agria polémica y que solamente después de las elecciones tras la moción de censura logró a Calzador meterle en su en su gabinete además con el espaldarazo de una Yolanda Díaz con la que tampoco termina bien ni siquiera con el actual secretario del Partido Comunista Español con el que también ha tenido graves enfrentamientos y lo que es más grave es que estas declaraciones sobre el chuletón sobre el turismo sobre las macrogranjas son de como extralimitan a quien las dice de sus competencias porque tenemos que recordar que él es el ministro de consumo no es el ministro de agricultura de pesca de ganadería que es Luis Planas no es la ministra de turismo que es Reyes Maroto ¿cuál será la sensación de sus compañeros que decía antes Antonio de gobierno de coalición cuando ven que en mi casa en mi ministerio viene un compañero a hacer declaraciones sobre lo que solamente tengo competencias yo es la manía que tiene toda esta gente de toda esta gente cuando yo toda esta gente me refiero a los comunistas de hablar mal de España de ir en contra de España todo lo que signifique España tradiciones, cultura, religión, historia todo le sienta mal por ejemplo ¿tú conoces algún tío o alguna persona que le caiga mal Nadal? los comunistas a los comunistas no puedo generalizar al 100% pero si a la mayoría no tienen culpa los hombres de ser millonarios y ahora están llamando al tenista a Djokovic millonario para unir no se vacuna este es un rollo lo que está haciendo es mentiroso con millonario es tenista y todos los tenistas no son iguales porque hay 600 tenistas en Australia que han cumplido claro pero es la obsesión de igualarnos a todos por debajo porque lo que pretenden es que todos seamos pobres y todos seamos personas pues que no tengamos acceso a lo más menos ellos exactamente menos ellos que claro lógicamente y como se ha visto en todos los países del mundo donde han gobernado si existiera un único país comunista del mundo donde la gente fuera rica donde tuvieran unos niveles económicos estupendos pues me gustaría que lo dijeran es igual que lo políticamente correcto verdad es decir todos tenemos claro que debe estar prohibido un partido nazi un partido que fue capaz de destruir de matar a millones de personas sin embargo todos aceptamos que haya partidos como podemos o partidos como izquierda unida que son partidos comunistas herederos de una ideología que ha matado a tantos o más personas que el partido nazi pero bueno vuelvo a lo que iba y perdona un momentito al chuletón pero por no distraerte y yo que me declaro fervientemente anticomunista pero con razones con argumentos no es algo populista y sería un debate muy elevado que robaría mucho tiempo aquí explicar todos y cada uno de ellos pero la posición de España frente a estos líderes comunistas que están financiados por sus homólogos de otros países es decirle cuanta hipocresía hay yo ya no me refiero al Pablo Iglesias que en cuanto que sube a la Moncloa se compra un chalengal a pagar y pone a su disposición con compensación económica no solamente es que te pongan la chapita es que trae además un reino pero es que todos estos líderes comunistas de todos estos países como Venezuela como Cuba como China resulta que luego vienen a España a gastarse ese dinero que roban a sus ciudadanos y meten a sus colegios en el colegio más elite a sus hijos en el colegio más elitista de Madrid se compran la mejor finca en la zona más exclusiva de España esa hipocresía que tiene el comunismo España debe ser líder a la hora de frenarla sobre todo por el eje sudamericano me refiero voy a hablar del chuletón y voy a hablar de los jamones y voy a hablar de todo esto es muy breve vamos a ver lo primero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que y lo digo con conocimiento de causa las empresas cárnicas españolas no solamente es que no sean malas es que son las mejores del mundo la calidad la tecnología y estoy hablando de que por ejemplo en Castilla-La Mancha tenemos muchas de esas empresas que son ejemplo a nivel mundial que estamos vendiendo a todo el mundo por la calidad la higiene que tienen todas nuestras empresas cárnicas nuestras granjas o sea la ley española es muchísimo más exigente muy exigente que lo que exige la propia Unión Europea con esa carne que comemos y ahora voy a poner el siguiente ejemplo para que la gente sepa qué pasaría si quitamos por ejemplo estas granjas extensivas imagínense que todos los cerdos tuvieran que estar en la dehesa pastando hierba sería maravilloso pero qué ocurriría primero la producción sería infinitamente menor con lo cual qué ocurriría con el precio del alimento qué ocurriría con la posibilidad de que todo el mundo pudiera tomarse un lomo de cerdo o un jamón es decir es que todos los cerdos serían cinco jotas con lo cual toda persona humilde no podría comer carne es que hay que pensar en esas cosas también por eso los chinos quieren tanta producción de porcino yo estoy de acuerdo completamente con lo que acaba de decir Javier yo creo que hay que analizar las cosas con naturalidad y con eficacia es decir está bien claro que posiblemente el asunto de las macrogranjas habrá que a lo mejor darle una vuelta de qué forma se gestionan y no sean a lo mejor tan nocivas en algunas cuestiones de restos y demás pero efectivamente si no existe ese número de animales para el consumo como haríamos siempre cinco jotas como es bueno como harían algunos cinco jotas pero luego con las vacas por ejemplo yo creo que los problemas hay que analizarlos pero para solucionarlos no para erradicarlos y sabéis que pasa con la ideología que con la ideología trabajas menos trabajas más tienes que trabajar más con la gestión entonces claro es más cómodo introducir debates ideológicos que no tiene que hacer ninguna fuerza nada que originar el pollo el pollo padre pero trabajar que es gestionar y solucionar un problema ahí donde te quiero es muy breve por favor vamos a publicitar pero se lo dices al realizador se lo digo breve a todos a todos que más quisiera yo tener más tiempo es un apunte simplemente para el hilo de lo que acabo de oír es decir es una incoherencia total la filosofía y lo que defienden los podemitas y los comunistas y toda esta gente la gente de izquierda la gente de izquierda vamos a ver si tenemos que ir a una ganadería extensiva de izquierda no mejor vamos a puntualizar de izquierda alguno y alguna gente de izquierda algunos no todos porque no se puede generar pero en fin la filosofía que defienden es la ganadería extensiva o intensiva perdón no la extensiva la intensiva es una macroganza que se han inventado la extensiva es la del campo campo abierto bien no hay campo es una incoherencia total es una incoherencia no y quien podría tener esas ganaderías los ricos a los que ellos critican porque quien tiene grandes fincas los ricos quien tiene grandes extensiones yo no yo no yo no es decir quien tiene grandes extensiones de tierra son los ricos entonces como van a ir a ese tipo a ese tipo de ganadería por otra parte lo que decía lo que decía Javier es decir la producción de carne sería menor tendríamos que importar carne porque no nos abasteceríamos con esa producción solamente en grandes extensiones nos la vendería Venezuela pues señores estamos hablando ya del mundo rural y vamos a hablar de esa manifestación del 23 de enero en Madrid Alma Rural un colectivo que quiere que todos o muchos colectivos también del ámbito rural se manifiesten en Madrid contra lo que ellos creen es un ataque directo y además con una nueva ley y luego de encuestas no las vamos a cocinar vamos a degustarlas ¿no? Antonio tiene muchas ganas de hablar de de lo que va a pasar en Castilla-León aquí al ladito ¿no? estamos haciendo este programa en Castilla-La Mancha pues de lo que va a ocurrir el día 13 de febrero que va a ser un día en el que están llamados los castellanos y leoneses a votar y bueno pues ya se conocen las encuestas que yo antes he dicho creo que las encuestas son marcar tendencias pero hay empresas que afinan mucho y de vez en cuando aciertan e incluso hay que hablar de las encuestas también en Castilla-La Mancha a ver qué os parece a vosotros enseguida aquí en El Braserillo vamos a hablar de encuestas de eso que antes yo decía que sirve también de tendencia incluso para para marcar incluso tendencia se ha publicado en los medios de comunicación en la mayoría de los medios de comunicación una encuesta muy relativa a lo que está pasando ahora mismo que hay jornadas electorales previas 13 de febrero elecciones en Castilla y León y podemos hablar de una mayoría no absoluta para Fernández Mañueco que está gobernando Antonio González Jerez ahora mismo en Castilla y León y que además en esa comunidad tendría la compañía de Vox como una fuerza política que crecería bajaría Ciudadanos o casi desaparecería subiría un poquito Unidas Podemos e incluso también un pequeño bueno más o menos el PSOE se mantendría y esa misma encuesta luego también se ha trasladado esa empresa que es fiable es Gaz3 creo ha hecho encuestas en Castilla-La Mancha y en Andalucía y curiosamente a los tres que están gobernando les dan victoria Sí, efectivamente ya sabes aquello de que el poder delgasta pero la oposición desgasta mucho más ¿no? es un dicho que hay en política bueno efectivamente ahora digamos la atención lógicamente está puesta en Castilla y León porque aunque es una elección autonómica pero en cierta medida es una especie de reflejo nacional también de hecho yo creo que los ingredientes de debate están más en el terreno nacional que en el autonómico y el de Garzón que hemos comentado antes con la ganadería yo creo que es uno está en primera línea y efectivamente para el Partido Popular por ejemplo en la oposición a nivel nacional es muy importante la elección en Castilla y León porque quiere hacer reeditar la victoria que tuvo en Madrid y eso significaría sin duda un impulso importante y podría producirse también una especie de efecto dominó en cadena que también ocurrieran o sea llegaron las elecciones en Andalucía que también otra encuesta de los días pasados casi da la mayoría absoluta al PP ¿quién lo diría? en Andalucía no estamos hablando de Cataluña o el País Vasco estamos hablando de Andalucía donde el PSOE gobernó durante tantos años y bueno pues ahí así están las cosas ¿Tú te las crees Javier Hill que las crees las encuestas? Bueno yo soy bastante escéptico con las encuestas bastante escéptico porque a lo largo de la vida no hemos visto como ha habido varias encuestas y como o bien han fallado estrepitosamente o bien han ocurrido cosas en el último momento que han hecho que esas encuestas cambien sí que es cierto que parece ser lo que para mí sirven las encuestas las encuestas es para ver las tendencias y en este caso sí que es lógico que las tendencias digan que se produce una subida de los partidos de derecha y de centro derecha que el partido de centro prácticamente desaparece a nivel nacional bueno pues a consecuencia de las cosas que ha venido haciendo a lo largo de esa veleta que todos llamamos y que pero que casi siempre luego terminaba virando hacia el partido socialista no y bueno pues un estancamiento o bajada de la izquierda en españa cosa que creo que es normal primero porque el poder crea ese desgaste que estábamos hablando y segundo porque lo están haciendo tan mal a nivel nacional que es lógico pues que las personas dejen de votar si encuestas que auguran que el partido popular superaría a la izquierda y rozaría la mayoría absoluta tanto en castilla y león con alfonso fernández manueco como en andalucía con juan manmoreno como principales baluartes en la comunidad autónoma que linda con la nuestra en la de castilla y león pues una situación como acaba de diagnosticar javier en la que esos partidos que vinieron a romper el bipartidismo bien sea por hábila bien sea ciudadanos e incluso también podemos prácticamente desaparecen en los dos primeros casos y podemos se queda de una manera residual el PSOE niega desánimo frente a estas encuestas ciudadanos dice que las encuestas son estados de opinión y anima a Fernández Manueco y a Jaume Moreno a seguir ganando encuestas pero confían en que ellos ganarán o perderán el PP de las elecciones y ellos tendrán todavía representación pero sobre todo dos situaciones que me hacen augurar cierto nerviosismo primero que los sindicatos ya se están movilizando para manifestarse contra la derecha después de años de silencio por el gobierno central de Rojo PSOE Rojo Unidas Podemos y que Inés Arrimadas la gran abadesa de ese partido de zombies que es ciudadano ya se ha ofrecido y estudia su incorporación a un posible gobierno con Pablo Casado en el ámbito nacional a cambio del apoyo de ciudadanos tanto en ayuntamientos como diputaciones como comunidades autónomas bueno y Guillermo cuando ve todo esto vuelve a su ley electoral no es que la ley electoral yo iba a hablar de en otro sentido es que cuando he hablado de cuando te obliga la ley electoral a un gobierno de coalición y el gobierno de coalición es un gobierno antinatura pues pasa lo que está sucediendo en estos momentos en España entonces estamos en un gobierno que hay dos gobiernos dos sensibilidades políticas dos filosofías políticas entonces este gobierno de coalición que teóricamente según la teoría política es un gobierno de coalición para mí es un gobierno de genuflesión es decir el señor Pedro Sánchez está genufleso al señor Podemos y a Izquierda Unida y por eso no ha podido cesar porque como decía el compañero en el acuerdo que hay entre esta coalición de gobierno para mí una genuflesión total pues resulta que el señor el señor Sánchez tiene le tienen cogido de eso que pone las gallinas y entonces claro en cuanto la aprietan un poquito le duele y no puede hacer lo que a él le gustaría posiblemente y a mucha gente del PSOE estoy seguro no puede cesar al señor que le gustaría cesar seguro porque a quien le está perjudicando a quien le puede estar perjudicando porque hay un refrán ya sabéis que me gustan mucho los refranes y dice dime con quien andas te diré quien eres eso lo sabemos todos dime con quien andas te diré quien eres y otro refrán por los hechos los conoceréis o no puedo levantarte y otro refrán algo tiene el agua cuando la bendicen por lo tanto si tienes en cuenta todo esto las encuestas van pues siendo casi lógicas teníamos otra encuesta también en castilla en este caso que quieran quedarme encargada por el partido socialista que bueno que la mayoría de nuevo siempre que la socialista pues puedes ponerle solfa si quieres pero bueno que lectura para ti tiene esa encuesta la que de nuevo habría una victoria dentro de dos años de Emiliano García Páez del partido socialista algún escaño más para el partido popular que arañaría de ciudadanos que desaparecería del mapa de las cortes de Castilla y aparecería de Podemos y apareciendo Vox con cuantos entre dos y cuatro o sea tiene una arquilla y un poco para eso bueno que pizca de realidad le das o que llevas muchas elecciones ya a tus espaldas lo que está bien claro es que el gobierno central al partido popular le ha procurado hasta ahora una victoria muy importante en Madrid y digo que se la ha procurado el partido socialista a nivel nacional con su política y posiblemente le procure otra también sonada en Castilla y León lógicamente si has observado hemos observado todos también en este caso la trayectoria política de Emiliano García Páez siempre ha procurado ser no digo si un verso suelto por lo menos tener cierta crítica luego a veces no hay más narices que pasar por el aro también pero digamos ser en la medida de posible lo más distante de me gustaría a mí tener de presidente del estado del gobierno a García Páez me gustaría mejor que a Pedro Sánchez hombre 20 veces desmarcándose desmarcándose de Pedro Sánchez y es lo único que le puede garantizar esa mayoría puede haber un dato un daño colateral os pregunto los catalanes por un lado tiene a los de Bildus por otro eso eso no sabemos no sabemos si pasa la factura porque a lo mejor luego en el país la tendencia es la que no estáis diciendo o la que no estoy yo diciendo hoy y la gente sigue votando masivamente pero puede haber un daño colateral y puede arrastrar como ocurrió en época de Zapatero no se olviden el plan E Zapatero se llevó a muchos alcaldes socialistas y muchos alcaldes de Castilla-La Mancha es lo que dije al principio del debate es lo que realmente influye yo creo en la decisión de cualquier ciudadano a la hora de si quiere cambiar su voto son las cuestiones nacionales no conozco no tengo noción en Castilla-La Mancha por ejemplo que haya algo un motivo una causa un pretexto para cambiar votos a la bestia por decirlo de una manera gráfica sin embargo las cuestiones nacionales si que pueden afectar si que pueden afectar de ahí ese desmarque continuo de García Paje ¿Crees que qué lectura tienes tú sobre esto? Bueno yo creo que Castilla-La Mancha es una región que como muy bien dices Antonio es muy plana políticamente tenemos un presidente que es García Paje y tampoco conocemos si preguntas a cualquier castellano manchego el nombre de un consejero es prácticamente imposible que una persona normal digamos el nombre de un consejero entonces no hay no hay esos picos esos picos políticos que puede haber en otras regiones puede haber algún caso excepcional de alguna ciudad pues que se sienta maltratada bueno pero en general no existe por lo tanto es a nivel nacional la política nacional la que va a hacer que Castilla-La Mancha se mueva a un lado o a otro la política contra los agricultores la política que favorece a los presos de ETA la política que invierte en Cataluña en el País Vaso la política en la cual el que lleves una bandera de España sea algo malo esa es la que va a influir aquí en Castilla-La Mancha y entonces creo que sí que es posible y yo estoy convencido de ello que no por mayoría absoluta pero creo que Paco Núñez podría ser fácilmente el próximo presidente de Castilla-La Mancha Sí, yo creo que tiene que tener un desgaste porque a mí no me vale eso de que existen muchos PSOE por muy verso suelto que efectivamente el presidente Emiliano García Páez haya mostrado incluso a veces atacando al propio presidente del gobierno un presidente que por cierto escucho mucho incluso también en este análisis político que le tienen atado por sus sitios más débiles está a merced de lo que dicen no, 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 perdón no menospreciemos el alma maquiavélica y la mente estratégica de Pedro Sánchez que ha sido capaz de aliarse con sus enemigos y cargárselos en el momento en el que ya le eran prescindibles le pasó con el propio Pablo Iglesias le pasó con su con su consejero de cámara Iván Redondo su jefe de gabinete le ha pasado con muchos pesos pesados del PSOE que cuando ya no los ha necesitado se los ha cargado literalmente este tío es un killer diputado del congreso también es un estratega político que recordemos se fue del congreso dejó su acta de diputado lastra para no tener que votar en un momento en el que se le pedía que se deteniese y volvió y ganó la secretaría general del partido hizo una moción de censura y la ganó y era presidente del gobierno con respecto a la situación que hablabais un poco de Castilla-La Mancha pues creo que lo que le va a lastrar es que yo no podría votar a unas siglas si quizás a una persona que sería Emiliano García Páez pero no a unas siglas de que es el PSOE que son los que se alían con Bildu con los independentistas con los que quieren romper la unidad de España porque ese PSOE es el mismo PSOE de Madrid aunque sus personajes públicos sean diferentes y Emiliano García Páez nos parezca un tío que es un verso suelto dentro de esa política y que incluso le pone freno a Pedro Sánchez las siglas por las que se presentan unas elecciones son las mismas con las que se presentan pero de verdad que es que a la gente de Carlos le interesan los pastos con Bildu o le interesa más lo de la factura de la luz que no se soluciona le interesa más que le arreglen sus cosas que la ciudad donde vive crezca que también son dentro de ese listado del debe y del haber yo creo que la gente sabe diferenciar lo que son las cesiones que se tienen que hacer a nivel nacional con lo que luego está en el dintel de tu casa es decir lo que ocurre a tu lado que eso pero fíjate que eso ya es la gobernanza va cercana sí y tienes razón y el argumento es muy válido y enseguida le dejo a Guillermo pero cuando tú vas a votar a un partido político tienes que votar a una ideología no solamente una gestión porque por lo tanto tendríamos que prescindir de esta parte y por que hay mucha gente de derecha y tendríamos que alimentarnos los sistemas de otra manera que vota la gente por una ideología podemos presentar a personas con nombre y apellidos por ideología no voto que son de derechas que votan a García Páez y antes votaron a 1 por supuesto y el señor Javier Gil también y tú también y votaron a Rajoy o a Aznar y hay otros señores de ideología de izquierda que también votaron al partido popular en su momento de Aznar si cambiar ideología no es malo y luego hay un batiburril muy grande de derecha de izquierda de extrema derecha de extrema izquierda de todo el mundo que votaron a Podemos lo que acaba de decir Carlos no estoy muy de acuerdo porque a ver la ideología yo la pongo en interrogante el tema de la ideología bien existe pero pero y el bolsillo se nota con el bolsillo es lo que iba a decir ya vamos bien pues estamos bien el ciudadano en su gran mayoría puede haber puede haber una mayoría o un porcentaje que vota por afinidad al partido por simpatía por tradición en una serie de cosas pero no olvidemos que el ser humano el ser humano tiene unas necesidades vitales y entonces el estómago influye mucho y en la economía muchísimo por lo tanto cuando uno vota en una dirección u otra pues pensando en su economía y pensando en su estómago no es que se olvide de la ideología pero por eso hay esos cambios algunas veces porque porque uno que no tenga una ideología muy definida que es lo que hace a la hora de votar aquel que piensa que le va a ayudar más económicamente y que le va a favorecer más para llenar su estómago los autónomos a Pedro Sánchez con la subida que nos está planteando y van a estar planeando por eso no se van a llevar muchos votos ni mucho por eso es que dentro del PSOE dentro del PSOE tú has dicho que se presenta con las mismas siglas estoy de acuerdo perdón estoy de acuerdo que el PSOE que existe la presidencia la persona es el PSOE la persona que sí que está en la presidencia del gobierno de España se ha presentado con el PSOE pero hombre yo creo que Pedro Sánchez está traicionando al PSOE tradicional por ejemplo de García Páje de Lambán de Guillermo Fernández Vara de Felipe González es decir ese PSOE no es el de Pedro Sánchez Antonio además fíjate lo que comentaba Carlos antes de los autónomos que es un problema actual en este momento se está hablando de las cuotas que tienen que pagar de aquí a no son 6-7 años aproximadamente que es una cosa brutal pero es que además va otra vez contra la esencia de un gobierno que dice ser de una manera y practica la contraria es decir somos un país de autónomos es decir de clase media y vas contra esa clase media aquel mensaje no los impuestos que lo pagan los ricos los ricos lo va a pagar todo el mundo porque una gran mayoría son autónomos entonces eso sí que va a influir pero veremos en las comunidades autónomas se tienen herramientas para compensar eso y estoy seguro que el gobierno de aquí ya hará algo para evitarlo claro pero no tenemos por qué sorprendernos de esto vamos a ver los partidos de izquierdas tradicionalmente lo que quieren es destruir a la clase media a la burguesía quieren que haya muy poquitos ricos que son ellos y quieren que haya muchos pobres que sean la masa para luego proceder a la lucha de clases esto es teoría pura y dura entonces no podemos no podemos escandalizarnos de que intenten hacer eso aquí se trata ahora por eso se mata el partido socialista porque su política se base en dar pagas subvenciones paguitas otro dinerito que si ahora los chavales cuando cumplen 18 años 400 euros que si tal que si cual claro porque ellos lo que quieren son estómagos agradecidos bueno vamos a ver ha hablado de los autónomos que podrían ser un frente que no que no apeteciera le apeteciera votar al gobierno actual los agricultores que están en la calle y el mundo rural el mundo rural este domingo 23 de enero el alma rural se manifiesta en madrid para defender lo que dicen son sus actividades y los ataques que según ellos los colectivos del mundo rural están sufriendo quieren que que se convierta en la movilización más multitudinaria y está apoyada por asociaciones plataformas y colectivos que representan a más de 2 millones de personas ligadas al mundo al ámbito rural que quieren defender pues su forma de vida dicen que se anuncia que estarán sectores y agrupaciones afectados por la futura ley de protección y derechos de los animales entre ellos las tiendas de mascotas los criadores de animales de compañía pero estarán los cazadores los productores de carne los ganaderos los agricultores y ese mundo rural que según el colectivo alma rural que convoca esta gran protesta del domingo pues se encuentra en una situación insostenible y atacada de forma sistemática ese mundo atacado de forma sistemática por intereses económicos y otra vez la palabra e ideológicos que ponen en peligro la subsistencia del sector primario en España hay un vídeo de un representante de alma rural que se ha hecho viral en toda España y que precisamente pide habla de esa convocatoria y por qué quieren manifestarse en Madrid hacer fuerza y sobre todo que se les oiga vamos a escucharlo la única manifestación que hay preparada y se va a celebrar en España del mundo rural va a ser el día 23 de enero en Madrid que es la que está preparando alma rural y el equipo que estamos en ese en alma rural no hay más manifestaciones no equivoquéis más en las redes sociales no equivoquéis en los facebook y el que no se haya enterado porque tengo constancia de que ayer había gente que aún no tenía muy claro el día 23 de enero en Madrid se va a celebrar la macro manifestación del mundo rural esto que quiere decir que si el día 23 de enero tú no estás agricultor caballista pescador más de 260 colectivos esto no va con la caza esto va con el mundo rural esto no va con la carne esto va con el mundo rural esto no va con no no esto va en contra de todo lo que es el mundo rural porque en la pandemia si ha habido comida en los supermercados ha sido por nosotros si en la filomena hubo comida en el supermercado fue por el mundo rural y ahora qué ahora nuestras carnes no valen ahora nuestras cebollas no valen ahora nuestros productos no valen pues no no vamos a decirle al gobierno que estamos aquí y que hay que contar con nosotros te espero en Madrid el 23 de enero del 2022 para decirle al gobierno que el mundo rural es lo más importante que hay en España pues este domingo están todos convocados gente del mundo rural de los pueblos bueno de muchos colectivos que están un poco hartos Guillermo yo estoy de acuerdo con este señor que acaba de hablar estoy de acuerdo en el contenido es decir totalmente de acuerdo ahora soy escéptico en cuanto a ese movimiento que pueda triunfar ¿por qué? porque es un movimiento transversal es decir en los pueblos los hay ahora vuelvo a la ideología en los pueblos los hay que piensan A, B y C y esos cuantos que piensan de esa manera diferente viven la problemática del medio rural es decir que desde el punto de vista de tener razón este señor la tiene pero yo creo que es como aquel que quiere ir a cazar perdices y luego empieza a pegar tiros a los conejos o sea no sé qué futuro puede tener una organización y un movimiento de esta naturaleza lo vamos a ver primeramente lo vamos a ver en Castilla y León es decir ahí vamos a ver primero solamente se han organizado en una sola provincia en el resto no han sido capaces ni de formar candidatura entonces yo repito me parece que lleva razón porque el medio rural hay que atenderlo y los partidos tradicionales el famoso bipartidismo que ha gobernado en España quizás se ha olvidado del medio rural y hay que atenderle estoy totalmente de acuerdo pero quizás esa inquietud hay que canalizarla por los partidos tradicionales es mi opinión bueno los partidos tradicionales se van a apuntar a esto el día 20 de marzo el día 20 de marzo ya se está preparando otra movilización muy importante de Asaja de Asociación Jóvenes Agricultores de COAG de UPA de otras muchas más asociaciones agrarias para protestar por lo mismo por la no defensa que bueno no creo que tampoco sea solo del partido socialista y de estos dos años o de estos años de gobierno de Pedro Sánchez del gobierno que está o del que estaba antes porque esto la España que se ha ido vaciando poco a poco luego hablaremos también os voy a preguntar sobre la España vaciada ya como como alternativa política bueno pues esto viene de atrás evidentemente y es otra pregunta que nos tenemos que hacer nos sirve estar de algo en Europa Antonio pues hombre porque no está muy contentos con la PAC pero si bueno si hablamos de la de la agricultura claro pues la PAC siempre es una digamos un elemento de debate de discusión importante pero me hacía la pregunta nos interesa es que que dependemos de Europa estoy recordando te recuerdo que tenemos no sé cuántos miles de millones pendientes que no sabemos todavía a mí sé que están allí pero es estas cosas como el cuento del lobo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo los fondos europeos si los fondos europeos están ahí pero no sabemos cómo se van a traducir los ganaderos del acto de Castilla-La Mancha van a recibir una inyección de un millón y medio de euros de la Junta de Castilla-La Mancha por las pérdidas que están teniendo en el sector lácteo en la comarca de Talavera la provincia de Toredo la más importante dentro de Castilla-La Mancha ayer se conoció que va a haber una inyección de dinero esos fondos todavía no son europeos son de aquí de Castilla-La Mancha porque esta gente tiene a pérdidas ahora mismo todas sus explotaciones están con la guerra de la leche contra los distribuidores y las marcas y los mercadonas que además lo digo lo de mercadona porque han dicho los ganadores de leche precisamente los productores lácteos que es la empresa los supermercadores que más están incidiendo e incidiendo en el precio y esa guerra de precios se parte de esos fondos europeos en la única tabla de salvación la única que tiene el gobierno para tratar de cambiar la inercia que tiene ahora mismo negativa pero es que los autónomos están desayunos pero mientras tanto tú que trabajas con la empresa ¿qué es lo que están buscando las empresas ahora mismo? liquidez lógicamente lo que la empresa busca es liquidez y lo que la empresa busca es ganar dinero ahora tenemos que tener en cuenta si hay que cambiar el paradigma es decir yo voy a seguir produciendo ganado leche o productos simplemente porque recibo una subvención o porque yo quiero dedicarme porque te quieres dedicar ahí claro entonces a lo mejor hay que cambiar ese paradigma a lo mejor lo que hay que cambiar es pensar que la solución no está en dar recordar mi intervención anterior pagas paguitas más tal a lo mejor es que lo que hay que hacer es invertir en I más D en el campo lo que hay que hacer es que las explotaciones realmente produzcan esos productos que precio venta sean mejores a lo mejor hay que bajar los impuestos a las empresas que producen del campo el gasoil a lo mejor hay que bajar el gasoil a esas empresas a lo mejor los seguros sociales de las personas que trabajan y no olvidemos es que el campo tiene otro problema es que no tiene trabajadores no hay españoles yo en una comarca como muchas comarcas de la provincia de Toledo como Talavera donde hay mucha explotación efectivamente y que no encuentran trabajadores españoles cuando hay estas cifras de paro pues entonces apaga y vámonos señores que además somos el país número 22 más envejecido el primero del mundo es Japón le sigue Italia y después Portugal ahora mismo hay 14 según los datos del INE según los datos oficiales y el boletín oficial del Estado más o menos para que lo entiendan hay 14 trabajadores para un pensionista trabajan 14 trabajadores para pagar las pensiones de un pensionista en el año 2050 España no va a ser la número 22 la nación número 22 más envejecida sino junto con otras muchas vamos a estar liderando también la cifra de país más envejecido ahora mismo en España concretamente de esos 14 trabajadores pasarán en 2050 a 4 trabajadores por pensionista ¿quién va a pagar esas pensiones? pues no tendremos más remedio que habilitar la forma en la que venga gente como ha ocurrido en Francia en Bélgica en otros muchos países donde han nacido por ejemplo Benzema o Zidane o mucha gente que conocemos dentro del deporte que son famosos Antonio han nacido en Francia porque son hijos de inmigrantes y si como dice Javier Gil no tenemos a gente que coja la aceituna se dedique al campo o a la hostelería pues vamos a tener otros compatriotas por así decirlo viviendo con nosotros en España ahora mismo se venden más pañales para gente mayor que para bebés con eso lo van a entender perfectamente vamos a hablar del mundo rural enseguida después de una mínima pausa y luego después también en la recta final de nuestro programa no nos vamos a olvidar de los homenajes que se han hecho en una parte de España concretamente en la zona norte en el país vasco en las vascongadas en Euskadi a etarras asesinos que sembraron muerte y mucho dolor hace muchos años y que ahora son homenajeados enseguida aquí en los Braserillos hablando del mundo rural y de esa manifestación del día 23 de las próximas en el mes de marzo también que convocarían las entidades los sindicatos agrarios incluso hay que hablar de la España vaciada que ya es un partido por lo que vamos a escuchar aquí en el Braserillo como escuchamos a todo el mundo a representantes en Castilla y la Mancha de esta unión de muchas plataformas que han decidido presentarse también a las distintas convocatorias de elecciones las primeras las de Castilla y León creo que por la provincia de Soria dicen que están también hartos de promesas incumplidas y por eso se configuran como un partido político como otra opción política bueno hay una expectación hay nervios porque no gusta nada a los demás partidos obviamente se restan votos os lo pido a los cuatro una opinión aunque querías decir algo sobre esto te pregunto sobre la España vaciada ¿qué opinas tú sobre esa presencia política ya de lo que primero fue una plataforma y ahora ya quiero unir a muchas plataformas en toda España? yo pienso que aunque a muchos nos gustaría y nos gusta que ese alma rural que es el alma de la España ganadera de la España cazadora de la España ganadera agrícola taurina de la España de las tradiciones estuviese presente en las administraciones en las instituciones creo que va a ser muy complicado de hecho Alfonso Fernández Manueco ha sido muy estratega a la hora de convocar elecciones en cuanto a que empezó a oír ese primer ruido de tacones en los pasillos de Castilla y León una posible moción de censura auspiciada por Ciudadanos y por el PSOE ha convocado rápidamente elecciones unas elecciones que antes hemos hablado las encuestas le dan como ganador y además sin dejar tiempo a que la España vaciada pueda presentarse por cada una de las demarcaciones electorales dentro de la comunidad autónoma castellano-ilonesa excepto en la de Soria por su proximidad con donde tuvo el origen esta España vaciada que era en Soria en Castilla y León también es muy difícil que consigan representación electoral porque tenemos que darnos cuenta de que las demarcaciones electorales son muy amplias son por provincias y que es muy complicado que consigan esa representación pero más allá de eso y en cuanto a la manifestación del próximo día 23 pues yo sí que por fin estoy orgulloso de esa España rural de ese alma que es el nuestro de esas tradiciones que despierta que se reivindica y que además que le pide al gobierno sea del color político que sea que empiece a tomar medidas para favorecer y para no perder lo que ha sido nuestra historia hasta ahora hablabas tú antes de si es importante estar en Europa por supuesto que lo es siempre hace más frío fuera que dentro pero en el caso de la ganadería de la agricultura y de lo rural ser europeo no te creas que nos ha favorecido mucho ¿por qué? pues por ejemplo porque es la propia Unión Europea la que viola el principio de preferencia comunitaria y ha firmado acuerdos comerciales con países extracomunitarios en los que la mano de obra por ejemplo es 10 veces más barata que dentro de los cánones que manda la Unión Europea por lo tanto en esta manifestación del 23 de enero y para terminar pues se reivindica la soberanía alimentaria de la España rural en nuestro país y se piden medidas que favorezcan y defiendan al sector rural ámbito rural ¿y la España vaciada tendrá ¿crees repercusión política? yo creo que hay ciertas yo creo que hay ciertos lugares de España donde podría tenerla hombre muchos pueblos votarían bueno sí pero tenemos que tener en cuenta que la gente hay una masa de gente que tiene una ideología de derechas otra masa de gente que tiene una ideología de izquierdas y luego está ese núcleo flotante que es al final el que da los resultados electorales en las elecciones que es el que decide ¿es suficiente ese núcleo central esa masa que hay en medio para darle votos? pensemos en provincias como Albacete Cuenca, Ciudad Real Toledo en las cuales para conseguir un diputado regional pues necesitas 30.000 votos ¿podría alguna comarca algún pueblo alguna ciudad que quisiera apuntar a tener algún diputado por ejemplo en Castilla-La Mancha llegar a tener uno? es muy complicado es muy complicado y ahora está surgiendo algo dentro de la España vaciada todos vemos que por ejemplo Teruel existe lo que ha hecho es que ha tendido hacia la izquierda a apoyar al PSOE y es de una ideología más de izquierdas y por ejemplo hace unos días tenía que Cáceres se ha dividido esa España en dos España una España que es más de derechas y otra España que es más de izquierdas y las dos son rurales pero una España vaciada exactamente entonces volvemos a la moqueta al final todo está inventado yo creo que una cosa es querer y desear y otra cosa es poder también por un lado como organización es que para presentarte a unas elecciones no puedes decir bueno se te ocurre en un bar o en una tertulia y venga me presento tienes que tener cierta estructura elegir unos candidatos mandar tu mensaje y eso no se hace de la noche a la mañana y luchas contra partidos con una maquinaria imponente entonces eso por un lado y por otro lógicamente los números los habitantes los votos dan lo que dan y podemos ocasionar además también gobiernos mucho más fragmentados porque cuando si no hay un gobierno con mayoría ¿a quién apoyas? si vas contra la izquierda o contra la derecha luego al final tienes que apoyar a la derecha o a la izquierda un diputado de Teruel existe es un diputado que vive en Valencia y que duerme en Madrid claro ¿qué reisambre tiene con Teruel? lo decía en mi intervención anterior es decir el objetivo es loable o sea es decir y viene posiblemente de un abandono de un cabreo de un malestar pero estructuralmente es difícil encajar eso en el sistema que tenemos ya lo ha intentado anteriormente otro movimiento parecido que no era el de la España vaciada ni el alma rural que es el de los pensionistas y el de los pensionistas fíjate si hay hay número de votos bueno pues yo llevo oyendo el tema de la ¿por qué no nos organizamos? pues no se organizan por lo que acaba de decir Javier porque dentro de los pensionistas los hay que piensan A y los hay que piensan B no quiero que se nos escape ya para terminar hoy que se deje ahí en el olvido que pase como una noticia más sin poca relevancia lo que ocurrió en Navidad en esta Navidad pasada concretamente en el País Vasco en Euskadi con la serie de homenajes en la calle permitidas permitidos por el gobierno vasco y por el propio Ministerio del Interior para homenajear a unos seres a unos individuos que sembraron en una etapa muy dura de mucho hierro que no olvidaremos nunca el pánico la muerte y el dolor en miles y miles de españoles y me refiero a esa manera de poner de igual a igual tanto a las víctimas de ETA como a sus verdugos me refiero al homenaje u homenajes a figuras sanguinarias que mataron con disparos en la nuca y bombas a policías a guardias civiles a militares a periodistas a empresarios a niños a gente inocente y mutiló a otras tantas con secuelas imborrables y a familias enteras que enterraron a sus padres a sus madres a sus hijos a sus familiares y amigos mientras también una parte de esa sociedad vasca y de su iglesia los enterraban a escondida mirando para otro lado y todo eso en 2021 no se tuvo en cuenta a la hora de dar permiso para salir a la calle con banderas con gritos con vivas y con vítores a esos asesinos es como si se montara en Canarias una manifestación hoy para dar vítores y hablar bien del padre que asesinó y luego tiró al mar a sus dos hijas o que se realice un homenaje al bretón a este asesino de sus propios hijos en que cabeza normal en que cabeza normal cabe eso pues claro que se está hablando de blanqueamiento de ETA hoy hay un partido en el congreso que los apoyó es más es un partido que se pabonea de ser la próxima fuerza más importante en el país vasco y ese partido tiene un líder que tuvo que ver también con lo que estoy hablando no olvidemos a la gente secuestrada las víctimas del terrorismo los partidos de la oposición y gran parte de la opinión pública están clamando todavía contra los homenajes a ETA en el país vasco Guillermo este es un tema delicado pero como he dicho no debemos tan delicado que no debemos olvidar no 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 es decir yo en este tema me cabreo mucho cada vez que oigo que se está escarcelando a una etarra que está condenada a no sé cuántos años de cárcel que tiene a sus espaldas una mochila llena de muertes y de desolación y que se le está privilegiando se le está acercando al país vasco porque se alega que es que su familia para que esté mucho más cerca de la familia y la familia pueda que no es lo mismo que esté en Cádiz que esté allí es decir hay ahí una serie de circunstancias que yo no las podré entender jamás es decir porque el señor que ha cometido semejantes asesinatos es decir parece como si la muerte no importara a ciertas personas y sobre todo a la política es decir que prevalezca la política a muertes como las que han provocado a la ETA me parece una inmoralidad de tal calibre que es que eso no tiene nombre yo tengo aquí un dato que en el año pasado se ha permitido hacer el ONGI-Egorri que eso significa dar la bienvenida al que escarcelan pues se han hecho 202 actos de homenaje a Etarras y eso lo ha permitido el actual gobierno y el ministro del interior señor Marlaska es decir mientras allí en el País Vasco se estaba homenajeando a estos a estos individuos el señor Sánchez y el señor Marlaska mirando a la luna me parece que no tiene nombre y luego está el mantra que dicen no es que si al menos pidieran perdón no no es que aunque pidan perdón estos señores tienen que cumplir toda la pena a la que han sido castigados deberían cumplirla íntegramente porque es que sus asesinatos ni han tenido sentido ni se les puede perdonar claro hay muchas personas que a lo mejor no han tenido de cerca un atentado pero aquí los que estamos somos venimos de una ciudad que está a la vela de la reina que sufrió dos zarpazos importantes de la de la ETA Toledo también porque hemos tenido a un guardia civil muy joven que falleció el último a manos de ETA a él y a su compañera en Sayén de Gallego todos los ese homenaje va muy poquita gente pero sí que van los del pueblo el alcalde del pueblo o la alcaldesa y van los familiares todos los años en verano a Sayén de Gallego a poner al lugar donde reventaron a José Ángel de Jesús Encinas y a su compañera cuando los pobres arrancaron su Land Rover o su Jeep para salir a hacer el bien a la sociedad y cuidar de la gente entonces como los que tenemos cerca de esto no queremos olvidarlo pues también les voy a recordar que yo ya empezaba en esto del periodismo hace mucho tiempo cuando tuve que ir al entierro de unas pequeñas que murieron en el cuartel de la casa cuartel de Zaragoza y sus padres de una familia muy conocida en Talavera de la Reina que también vivieron el zarpazo de ETA esas familias no han vuelto a vivir por así decirlo esas familias y toda la gente ni los padres de José Ángel por eso yo siempre intento recordarlo y lo que te encuentras es con que abres un informativo Antonio y te encuentras o un periódico y ves que se ha hecho un homenaje al asesino de estas personas y además con Vítor como héroes es una especie de provocación que ya es el culmen es que yo creo que se quiere pasar esta página de gracia de la historia como si no hubiera pasado nada además cuando están pendientes todavía centenares de casos sin resolver y juicios por resolver efectivamente está digamos con las carnes abiertas y no aquí no ha pasado nada pero bueno esto es desde el punto de vista moral y humano es lo peor que nos puede pasar como sociedad como sociedad y efectivamente bueno como decía Guillermo al pedir perdón eso ya parece que no está en el guión de esta gente todo esto es muy triste que como sociedad se pueda vivir de esta manera pero es que luego está la variante política también en el congreso que es llamar fascistas ellos llaman fascistas a partidos democráticos este trato de eliminar esta página de nuestra historia que es blanquear a un partido hacer normalizarlo utilizando una palabra que se utiliza mucho ahora esta normalidad de estos partidos que han estado matando a gente y secuestrando esta que se tiene una verdadera pandemia la del terrorismo lo que están intentando es griparizarla vivimos Jesús tiempos líquidos en los que se pueda afirmar una cosa y hacer exactamente la otra sin alteraciones sustanciales de los músculos faciales y sin que además haya consecuencias públicas significativas ¿por qué digo esto? porque el mismo gobierno que exuma a Francisco Franco de su tumba en el valle de los caídos que proclama una ley de la memoria histórica contra los símbolos franquistas son los mismos que se sientan a pactar algo tan notorio y tan sustancial para todos los españoles como son los presupuestos generales de un estado que los antecesores de esta coletilla política que se llama E.H. Bildu se han encargado de dinamitar ¿no? no podemos atacar al franquismo y a sus herederos mientras que vanagloriamos o intentamos normalizar el relato de los asesinos de la ETA que con su látigo han castigado a España durante tantos años pero es que esto no es baladí es que esto es muy importante porque de este debate de este diálogo que podemos perder en contra de los setarras de los herederos del terrorismo está que las generaciones futuras vean de una manera u otra lo que fue un episodio muy triste pero también muy importante de la historia de España una pregunta estamos blanqueando y palizando una pregunta Carlos ¿tú crees hoy que en las escuelas del País Vasco se está contando a esa juventud la verdad? como no se contaba entonces de hecho la pregunta es muy clara ¿se está contando la verdad a la juventud y qué visión tiene la juventud vasca de los asesinatos que cada día ocurrían no solo allí sino aquí en España? pero es que tampoco se está contando en el resto de las escuelas no solamente en las icastolas sino en el resto del debate y del diálogo social en España es que una cosa es que tengamos que respetar porque no nos queda más remedio que H. Bildu sea un partido legal y por lo tanto tenemos que contemplarlo dentro del espectro político y otra cosa muy distinta es hacerlo partícipe del bloque de gobernabilidad y además sin ninguna información dotarles de la credibilidad y del respeto de quien te los aprueba o te los posterga los presupuestos es decir les están dotando de una representación gubernamental que es inaudita pero es que esto está pasando lo mismo que hablábamos de lo políticamente correcto es decir que hay que blanquear a ETA que hay que olvidarse de ETA que no se enseñe en los colegios quien fue ETA y lo que hizo ETA eso es una cosa que los mismos que se rasgan las vestiduras porque nombras cualquier cosa o porque llevas un brazalete con la bandera de España eso sin embargo lo de ETA sí es posible imaginemos que en Berlín se organiza un acto de homenaje a Adolf Hitler que el ayuntamiento de Berlín cede las calles las plazas y además subvenciona a los grupos que lo están haciendo y que el gobierno alemán lo que haga sea además decir no pasa nada hay que tolerarlo no hay ningún problema porque bueno Adolf Hitler hizo lo que hizo pero hay que perdonarle pues es lo mismo que está pasando en España y que está pasando en la región del País Vasco exactamente lo mismo yo en fin muy corto es que hemos tenido dos gobiernos el presidido por el señor Zapatero y el que tenemos actualmente que parece que tienen una memoria histórica selectiva es decir se acuerdan de lo que les conviene pero hay otras cosas que no hablan ni por lo más remoto entonces claro eso me parece que es injusto y en este caso es que es totalmente no sé cómo calificarlo es decir están permitiendo homenajes a gente que es un asesino confeso porque no es que se le impute un asesinato están sentenciados por un tribunal como asesinos de personas y de niños lo más sorprendente también es las expectativas electorales que tienen que yo desde aquí yo me echo las manos a la cabeza muchas veces pero no sé de las nuevas generaciones que idea tendrá que no ha pasado nada allí que eso me llama mucha atención y desde que era el principio del fin cuando el presidente del gobierno en tribuna parlamentaria lamentó el suicidio de uno de estos presos setarras y mandó una revisión del protocolo penitenciario para evitar el suicidio y manifestó su más hondo pesar a los familiares de esa víctima ahí ya señores las cartas sobre la mesa como he entrado haciendo amigos pues me voy a ir también haciendo amigos y además voy a cerrar siempre todos los bracerillos antes de de apagar las últimas ascuas y casi al filo de la madrugada lo digo si nos ven el martes por la noche casi al filo de la medianoche quiero dedicar una última reflexión a una palabra y hoy he elegido la palabra ejemplaridad ejemplaridad la que piden muchas personas cuando están en por ejemplo en la oposición y que critican pues como lo hacían los vuelos en avión de un presidente de un país y ahora precisamente esas personas que pedían ejemplaridad están haciendo lo mismo es decir todo lo contrario todo lo que se criticaba que hacían otros pero que además repitiendo de una manera mucho más elevada más multiplicada ejemplaridad ¿por qué no hay ejemplaridad a la hora de utilizar los recursos de un estado o de un país? ¿por qué se está utilizando el Falcon que es como los aviones los 10 privados pero este es público este lo pagamos todos para visitas privadas para vacaciones ¿dónde está la ejemplaridad? la transparencia esa que pedías antes esa austeridad esa austeridad y ahorro que nos dice el presidente y sus ministros que nos debemos aplicar como la de no contaminar ¿dónde está la ejemplaridad? claro es mejor irse a ver a un grupo como The Killers un grupo muy bueno por cierto al Festival de Castellón en el avión ese que pagan todos ese que hemos visto tantas veces ya volar pero que pagamos evidentemente todos mientras estos presidentes además han viajado a Barcelona o a Sevilla y lo han hecho en AVE ¿por qué no lo hace el presidente hoy en España lo de irse en AVE? porque son más votos que lo otro del avión algo tiene el poder que les cambia el chip de una manera tal para hacer todo lo que dicen que no se debía hacer es como pues que les gusta pisar moqueta o sentarse en esa piel de los asientos de un avión maravilloso Antonio González Gede muchas gracias por haber estado con nosotros un placer igualmente hasta la próxima Javier Gede ¿te ha gustado? encantado de estar aquí pues un placer tenerte aquí muchas gracias gracias Carlos como siempre un placer que el presidente del gobierno nos vaya a ver en Falcón un concierto de The Killer dice mucho Guillermo un placer profesor muchas gracias por haberme invitado y a ustedes nada que hasta aquí este repaso a la actualidad teníamos ganas de regresar no lo duden les invito a otro interesante debate a otra intensa tertulia en siete días ya saben todos los martes a las 10 de la noche los miércoles en la redifusión al mediodía y los domingos también con la repetición de este espacio a las 8 de la tarde antes de la película hasta entonces abríguense cuídense mucho y por favor intenten ser felices y y y y y y y Gracias por ver el video.